¡Huancavelica! ¡La tierra del mercurio! ¡Donde se encuentra el amor verdadero! ¡Mírame pero no me toques! ¡Así son las mujeres hermosas! ¡Lasmada! ¡En ti, Soledad Pizarro! ¡Ahora con estos santiagos! ¡Para todos nuestros hermanos huancabelicanos! ¡Ahora con estos hermanos huancabelicanos! ¡Cuál es mi vida, amenazada! ¡Mama Patrona! ¡La tierra del jayamos! ¡Ahora con los que vengan! ¡Ahora con esto! ¡Ahora con los que vengan! ¡Ahora con los que vengan! Quisca y yañam chayamo y que bailes Seguimos disfrutando De estas hermosas melodías Del violín, el arpa, el yungor Boas y manda, yo se pone bailes Y a bata y manda, yo se pone bailes Quisca y chungka, quisca y chungka, bailes Quisca y chungka, quisca y chungka, bailes Traguit que pasca mangacho, bailes Quisca y quisca mangacho, bailes Achka, achka no jamuchcan y bailes Tanto, tanto jamuchcan y bailes Santiago Atayla Cajino Santiago para el mundo Somos patrimonio cultural de la nación Tanto, tanto jamuchcan y bailes Quisca y chungka, bailes Quisca y chungka, bailes Gracias por ver el video.